¡Soy Margarita y hago de Natalia! ¡Soy Patricia y represento a Inoa! ¡Soy Adriana y represento a Lazo! ¡Os deseo Felices Navidades! ¡Buenos días! Vamos a comenzar presentando el programa de hoy. Empezaremos entrevistando a nuestro invitado especial que viene de Tierras Lejanos. ¡Os presentamos a... ¡Lazo! ¡Y aquí viene Lazo! ¡Hola a todas! Bueno, a todos. ¿Qué tal? Bueno, siempre está aquí. Bueno, buenos días a todos. Es un placer tenerlos conmigo. Sobre todo tengo que agradecerles a mis presentadoras, a Natalia y a Inoa. Gracias. Nosotras también estamos muy orgullosas de estar aquí hoy. Bueno, y comencemos con la entrevista. ¿Cómo te has tratado la vida hasta ahora? Pues la verdad, muy bien. Desde que estampé de las garras de Alcestes he sido muy feliz. Y me he podido dedicar a lo que realmente quería ser. ¿Qué deseaba ser? Pues desde pequeño quise ser un actor, porque es algo que me pasé. Entonces, ¿por qué en vez de cumplir tus sueños te fuiste con Alcestes? Porque le tenía miedo. Estaba bajo su amenaza. Y opté por renunciar a mi deseo. ¿Pero cómo caíste bajo su amenaza? Pues me amenazó con matar a mi familia. Y a cambio tenía que ser su ayudante en todos los actos que cometí. Desde luego, lo que le ocurrió se lo tenía bien merecido. Pues sí. Bueno, sigamos todas las preguntas. ¿Tienes alguna relación con alguien de preno de los tres soles? Pues la verdad es que sentí algo por ella, pero poco a poco ya lo fui perdida. ¿Y qué me dices de Laura? Bueno, la verdad es que nunca he sentido nada por ella. Además, otra tío, ¿no? Bueno, ya hemos acabado por hoy. Esperemos que la entrevista haya sido de vuestro gusto. Hasta pronto y buenas noches. Muchas gracias. ¡Vamos! ¡Hola, Lanzos! ¡Hola, Lanzos! ¿Qué haces? ¡Hola! ¡Os deseamos felices fiestas! ¡Mua! ¡Adiós! ¡Buenos días! ¡Os vamos a comenzar presentando el programa de hoy! ¡Que ya no puedo más! ¡Lanzos! ¡Ya! ¡Buenos días! ¡Vamos a comenzar el programa! ¡Empezaremos entrevistando a nuestro invitado especial que viene de tierra en la cama! ¡Os presentamos a... ¡Tía, que pensaba que la iba a cortar! ¡Y eso sí! ¡Tú sí! ¡Buenos días! ¡Vamos a comenzar presentando el programa de hoy! ¡De hoy! ¡Sí, de hoy! ¡Larzo! ¡Larzo! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Bueno, apuétanos, ¿cómo te ha tratado la vida hasta ahora? Pues, la verdad, que bastante bien. Patricia me ha borrado esto de la esta y ya. ¿Qué era? ¿Qué Patricia? ¿Tu novia? ¿Qué me ha borrado la esta? No, que no sé. ¿Por qué no? Ya. No. No te muevas. Tía, que ya va, que ya va. ¡Ya va! ¡No! ¡Ajúdalo! ¡Esta es la... ¡Estoy maldita y te represento a Natalia! ¿Qué ves ahora? ¡Esta es la... Aib下一 ¡ bosque! ¡Esta es la... ¡Suscríbete al canal!